Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a ver el gran final de esta aventura. Además, no sólo vamos a tener el combate final del juego, sino que además tendremos el último nivel K del juego también. Que ya sabéis que los niveles K son los niveles más difíciles de toda la aventura. Hay un nivel K por mundo y para poder jugarlo tienes que completar todos los niveles del mundo con todas las letras Kong. Y por suerte, pues bueno, hemos ido consiguiendo todas las letras en todos los niveles, así que podremos ver también hoy el último nivel K. Así que se viene un super vídeo chicos, nivel K, jefe final, madre mía. Hoy más que nunca tenéis que aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y estamos listos, ¿no? Nivel 8 del mundo 6, incursión en la erupción. ¿Esto huele a volcán erupción? ¿Cómo? Pero estamos en la nieve, ¿no? Aunque realmente esto era un volcán, claro. Pues espérate que puede que se venga nivel de fuego. No me lo creería, ¿eh? No se ve fuego. Bueno, vamos Donkey, estamos listos, amigo. Vamos para la izquierda por si hay algo. Un simple plátano, ¿en serio? Me han troleado. ¿A quién llevamos? No sé a quién llevar, tío. Creo que a Didi. Venga, vamos con nuestro compañero. Y abrimos las puertas. ¡Ojo! Pues sí que hay fuego. Así que lo de la erupción era por eso. Pillamos el primer bonus. No quiero tocar el hielo porque esto se destruye, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué nivelazo! Ya sabéis que los niveles de fuego son mis preferidos. Así que lo voy a pasar especialmente bien en este nivel. Voy a pillar este plátano por si es una pieza. No es una pieza, los mochuelos no me han dado. Y esto tiene truco. Vale, otro bonus. Pillamos todo. Y una moneda. Y esto también lo destruyo. ¡Ojo! ¡Rambi! En este nivel. En pleno volcán. ¡Wow! Tengo que ir destruyéndolo todo. Me gusta Rambi. ¡Buah! Se lo han currado el final, ¿eh? ¡Que esto se va! ¡Rápido, Rambi! ¡De milagro! Y espérate, ¿cómo pillo eso? ¡Oh! Casi me doy. Es que aquí hay truco. ¡Míralo! Hay truco ahí. ¿Solo hay plátanos? No hay nada, ¿no? Voy a pillarlo por si acaso. ¡Ah! Es un bonus. Pero no le pilla. A ver. Tengo que calcular. Está a la izquierda. Y ahora vuelve. Bien. Lo pillé todo. Pero no hay nada. Solo plátanos. No me dan pieza. Vale. Pues continuamos. Buenísima. Y aquí tengo que ser muy rápido. ¡Ojo! Se pone difícil, ¿eh? Se pone... Se pone... ¡Laka! La pillé. Vamos. Empujo la bola de nieme. ¡Qué pasada, tío! Poder jugar con Rambi en el capítulo final. No podía haber mejor cosa. Vale. ¡Buah! Aquí tengo poco tiempo, ¿eh? Tengo poco tiempo para hacer las cosas. Letrita. Es que como hay algún secreto me lo van a dejar. Tengo que ir tan rápido y concentrado. ¡Pum! Voy con Rambi. Dentro del barril. Vale. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Digo, qué raro que me pongan eso ahí. No creo que me dé una simple moreda. ¡Es una pieza! Claro, pero si no lo sabes, pues pasa lo que ha pasado, ¿no? Que retrocedemos y ya... Y ahora no tengo a Didi. He saltado pensando que puedo planear... Pero no puedo planear... A todo esto. Si vamos sin compañeros, es más difícil realmente, ¿eh? Me quitan el... Espérate que la lío. Que solo tengo que dar la palmada. ¡Pum! Y ahora me impulso... Y estoy listo. Y ahora sí, pillo esto. ¡Buenísima! Vale. Tengo rambi arriba. ¿Para qué me dan otro rambi? Empujamos. ¡Oh! No esperaba eso. ¿Por qué está...? ¡Vale! Lo hemos hecho bien. Digo, porque hay un barril abajo. Destruyo esto... ¡Que me quemo! ¡Oh! ¡Hola, cerdito! Nos está saliendo todo esto demasiado bien, ¿eh? También te digo. ¿Y ahora? ¡Vale! ¡Machaco enemigos! ¡Como si no hubiese un mañana! ¡Pum! ¡Pum! ¡Buenísima! ¡No! ¡Casi salto hacia adelante con todo! ¡Madre mía! Y esto subirá, ¿no? Tenía pinta. Vale. Tengo que destruir. ¡Buena! ¡Oh! ¿Qué estás hablando? Es trampa, tío. Tengo que esperarme. Yo le he dado rápido porque he visto que venía la cascada de fuego. Pero tengo que esperarme. ¡Uf! Vale. Aquí aguantamos. Y ahora machacamos. Vale. Saltito. Uno, dos. Ah, que me lo cargo de una. Vale. Al super búho me lo cargo de una con Rambi. Perfecto. Pensaba que me aguantaban los tres golpes. Es que Rambi es muy poderoso. Rambi es muy poderoso. Vamos con todo. Cómo mola cómo le voy azotando, ¿no? A Rambi. ¿Os habéis dado cuenta? Cuando hago el sprint le azoto, tío. Vámonos. Mira. ¡Toma! Qué pasada de juego, la verdad. ¡Oh! ¡Toma! Destruyo esto. No, no, no. Se me complica. No me lo creo. Me la han liado, tío. Me la han liado. No puedo retroceder. Es un nivel que está totalmente calculado para que lo haga directo. Si retrocedo lo más mínimo, estoy muerto. Ya sea por una pieza, ya sea por lo que sea. Si retrocedo, estoy acabado. Así que no puedo retroceder. ¡Pum! ¡Pum! Muy bonito. Muy bonito. Casi la he liado, la verdad. Aguanta. Y nos vamos. Y ahora aquí tengo que esperar. Espero, 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 espero. ¡Ahora! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡La G! Tengo todo. Me voy. Me quiero ir. ¡Buah! ¡Vamos, Rambi! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya? ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Qué nivel, tío! Mi nivel preferido. Así de claro, chicos. Mi nivel preferido. Dentro de un volcán con Rambi, persecución de una ola de magma y lava. ¡Qué increíble nivel, tío! Eso sí, las piezas de puzzle súper escondidas. ¿Os habéis dado cuenta? Hemos conseguido una y tampoco era fácil realmente. ¡Wow! Todas las letras con, que es lo que vamos buscando. Así que tenemos, ahí está, el nivel K desbloqueado. Por haber conseguido todas las letras con en todos los niveles. Vale, ¿cómo puedo acceder a él, tío? Aquí tengo, no puedo girarme. Ese es el combate contra el jefe. Así que creo que tengo que dar toda la vuelta a la isla. Desde aquí, ¿no? Y ahora arriba. Lo tenemos. Vamos, corre que te pincho. Nivel K del mundo 6. Jugar. Vamos a ver cuántas veces me matan aquí, tío. Siendo el K el nivel más complicado. Y del mundo final, va a ser muy, muy complicado esto, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos. Poco a poco, a ver hasta dónde puedo llegar con la primera vida. Puede que solo duremos un segundo, la verdad. O puede que no. Puede que no. A ver, ¿quién pillamos? Cranky, ¿no? Si hay pinchos, yo creo que tengo que pillar a Cranky. Y es obligatorio, diría yo. Desbloqueo cositas. Vale. Y vamos a ir poco a poco. Esto no se destruye, ¿no? No. ¡Eh! ¡Qué falso! Pensaba que me podía impulsar ahí también con Cranky. Pues ya voy a uno de vida. Ah, bueno, voy a tres corazones. Es verdad. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Y no debería. Vale, con calma. Con calma. Y machacamos. Siguiente fase. Toma. Cuidadito. Aquí. Vale, y me tengo que agachar en el siguiente, ¿eh? Tengo que tirar de aquí. ¡Y me agacho! ¡Uy! Tere, 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 tere. Vale. ¡Me agacho! ¡No! ¡Cranky! 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 ¡Tío, es que esto desliza muchísimo! ¡Hasta luego, ¿no? Vale. ¡Wow! Bueno, hemos llegado relativamente lejos para ser la primera vida. Pero, uf, perdí mucho corazón rápido con Cranky, ¿verdad? Y necesito aguantarlo más. A ver, por aquí realmente no es difícil. Solo hemos visto que está la pieza de puzzle, pero ya la tengo. Así que puedo saltármelo. No me lo creo, tío. Sabía que me iba a dar. Sabía que me iba a dar. Vale. Y esta parte es peligrosa. Lo que pasa es que puedo ir por abajo, ¿no? A ver, cuidado, cuidado. Prefiero que baje. ¡No, tío! ¡Mi Cranky! Sin Cranky estamos mucho peor. Sin Cranky es que todo esto es mucho más difícil. Vale, aguantamos. Al bloquecito. Y me voy a esperar porque si no me voy a chocar contra los pinchos como antes. Y ahora directamente... ¡Pum! Machaco y espero. Vamos allá. Abajo no hay nada, ¿no? No será troll. Fuera de aquí. Y tranquilito. Tranquilito. Vale, vamos. Ah, que tengo que tirar de esto. Ah, que me dan un corazón. Una pieza. ¿Cómo quieren que la pille? Ah, sí. Aguanta. Vale. Buen trabajo. Y corazón arriba. Con mochuelo de fuego. No necesito el corazón. Así que me voy directamente por aquí. Esto es muy peligroso. Vamos, Donkey. Tengo que esperarme. Al cambio. Vale. Y ahora la izquierda porque seguramente sea una pieza de pute. Pero hay hielo. Bonus. Buah, es bonus difícil. ¡No! Tío, me lo han dejado muy mal. Me lo han dejado muy mal. Vale. Sigamos, sigamos. Uf. Más pingüinitos voladores. Y están los búhos reforzados. Así que puedo saltar infinitas veces en ellos. Vale, tranquilo. ¡Me da, tío! No estaba haciendo el salto alto para que no me diese. Tiene pinta de que este nivel tiene bonus, ¿eh? Si pillo todos los platanitos que hay. Necesito más pingüinos. Más pingüinos, por favor. No me van a dar más pingüinos, tío. Lo he pillado todo, ¿eh? No hay bonus. ¿Y ahora qué? Mochuelo de fuego. ¿Cómo? ¿Me ha dado, tío? Pensaba que no me daba, ¿eh? ¡Guau! Ahora sí que hemos llegado bastante lejos, tío. Bastante lejos. Nuestro principal error está siendo que estamos perdiendo a Cranky demasiado rápido, tío. Tengo que salir de esta zona con Cranky. Hay que aguantar la vida. A todo esto puedo avanzar por aquí abajo. Y así también es menos riesgo... ...de que me hagan daño. Perfecto. Me quedan... ¡No, tío! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Ah! Hay que seguir luchando. Me quedan dos enemigos. Dos enemigos. De hecho, esto lo puedo hacer así. Toma. Vale, queda uno. Que es el que está ahí alante. Y creo que me lo voy a quitar del medio, ¿eh? ¡Vamos! ¡Puñito! Y fuera, enemigo. Qué pena que no me dé corazón. Me da una moneda. Llego hasta aquí. Esto era la pieza, pero ya la tenemos. Y ahora... Aquí aguantamos. Aguantamos. Y la parte del corazón. Hemos llegado, pero hay que llegar a la parte de arriba. Vale. Hay que saltar en el mochuelo. ¡No! ¡Bien! Hemos curado a Cranky. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Esa era, chicos. Esa era la que necesitábamos. Ahora estamos aquí, pero con compañero. Fuera. Y arriba. De hecho, así voy a poder pillar este bonus mucho mejor. Con mi gran amigo Cranky. Bien. Venga, tío. Casi no me da tiempo. ¿Y ahora qué viene? Vale. Puedo ir por abajo, eh. Puedo ir bailando así a los enemigos. Perfecto. Y estos pinchos no sé yo si los puedo tocar, tío. No sé yo. Son distintos, eh. A lo mejor no. Vámonos. Sí que puedo. Buah, Cranky está roto. ¿Cómo me ha dado? ¡No! Me quedé sin Cranky. Me quedé sin Cranky. Ven, listillo. Te necesito para subir ahí. Le necesito, tío. Pues no he podido subir. ¿Que tengo que ir por abajo? ¿O no puedo? No puedo ir por abajo. No me lo creo. Me he quedado encerrado, tío. O espérate. ¿Me puedo enganchar ahí? Vale, sí que puedo, sí que puedo. No había visto las plantitas. Pero está el mochulo de fuego. Dos enemigos. Y espérate que a estos no les puedo dar tampoco. Porque se defienden por atrás y por delante. Bueno, puedo hacer esto. Les podía embestir, ¿verdad? Me la están liando, tío. Me la están liando. He llegado lejos con Cranky. Tengo que llegar de nuevo hasta ahí. No sé si nos queda mucho, ¿eh? No sé si nos queda mucho. Venga, a ver si consigo llegar con Cranky hasta esa parte. Aquí estamos, chicos. Con los cuatro corazones y Cranky. Así que, buen trabajo. Ahora a ver si podemos esquivar esto mucho mejor. No, tío. No. Me engancho. Vámonos. Y tengo que ir sí o sí por aquí arriba. Vale. Parte nueva. Parte nueva. Esto es zona segura. Y continuamos. ¡Mi Cranky, tío! Tengo que pillar todo porque tiene pinta de que esto es pieza, ¿eh? Ahora cuidado con el mochuelo y... ¡Pum! Aguanto y salto. Buenísima. No, no, no. Baja, baja. Siguiente fase. Tengo que dar un super salto. ¡Guau! Ahora. Sabía que me daba, tío. Pírate. Esto me lo van a poner difícil. ¿Y por qué me dejan subirme arriba, tío? ¿Qué hay arriba? ¿Hay algo? ¿No, verdad? Pues creo que no voy a subir. Y aquí no sé cómo hacerlo. ¿Ahora? Y esquivo. Y esquivo. No sé cómo machacarlo. ¡No, tío! Es que tenía un corazón. Tenía que ir con todo, tío. Con todo. Pero claro, me aguanta tres saltos ese, tío. A ver si hago bien esta fase, tío. Que estamos sufriendo con los pingüinitos. Vamos. Vale. Pum, pum, pum. Pum, pum. Poropum. Mucho mejor. ¡No, tío! Que me tiene que dar al final. El último. Vámonos. ¡No! Madre mía, no me daba tiempo. No me daba tiempo. Zona segura. Zona segura. Y con todo. Me le he jugado muchísimo. Vale. Bien. No, tío. Me quería cargar con el especial a este. Me quería cargar con el especial. Vale. Ahora. Pum, pum, pum. Perfecto. Perfecto. Y ahora este saltito así. Y este saltito así. Y este saltito así. Y aguanto. Este saltito. Y aguanto. Y... Pum, pum. No me la liéis. Vale. Lo hemos hecho. ¿Qué queda, tío? No creo que quede mucho más. Lo pillé. Todas las piezas. Lo tenemos todo, tío. Solo hay que abandonar el lugar. Espérate que hay aquí abajo. Que no sea troll. Que está el final del nivel ahí. Nada, ¿no? No hay nada. No hay nada. Se acabó. Vamos. Nivel K superado. Trae el regalito. Lo hicimos. Hemos conseguido todas las reliquias. Es decir, hemos superado todos los niveles K en todos los mundos. Uf, qué buen trabajo, tío. Buen nivel, ¿eh? Ha sido difícil, tío. Alguna que otra parte. Y ha estado bien, tío. Me ha gustado. Has encontrado una reliquia misteriosa. Y ahora llega el combate final del juego. Vamos a recuperar la isla de Donkey Kong. Vamos allá. Me tendré que enfrentar al super pingüino ese, ¿no? O la morsa o quien venga. Al que vimos al principio del juego. Vamos. Soberano soberbio. Jugar. Estoy listo. Aquí estoy. Vamos a ir con Diddy. Iremos viendo, ¿eh? Si necesito otro compañero o no. Pero bueno, para el primer try vamos con Diddy a ver qué tal. Ojito. A ver dónde está. Madre mía. Ahí está el gran jefe. Por fin. Vamos a enfrentarnos a esta bestia. Bueno. Y se ríe. ¿Piesa fuerza? ¡Hulo! ¡Fuego! Me encanta. Vamos allá, chicos. A disfrutar del combate final. Con todo, ¿eh? Un ojito. A ver qué hace. ¿Qué hace? Me lanza cositas con el cuerno. Y tengo que ir mirando por dónde me caen las cosas. ¿Son enemigos? Vale. Me lo llevo. En algún momento se lo tendré que disparar, ¿no? ¿Por qué se mueve así? ¿Es que se lo puedo disparar ya? ¡Ah! Es que se lo lanzo a la otra parte. Vale, vale. Toma. Listillo. Tanto moverte. Primer golpe. Empezamos bien. Mira si es fuerte que puedo hundir estas plataformas. ¡Oh! ¿Dónde vas, torito? ¿Le puedo dar? ¡Oh! ¡Le puedo dar! Fantástico. Pues toma. Otra que te llevas. Otra que te llevas. Se hace el campo de batalla más pequeño. Vale. Voy buscando el hueco. Y se va al fondo. Me gusta. Cuernecito. Y lo mismo. Esto ya lo hemos visto. Buscamos el hueco perfecto. ¡Pum! Pillamos enemigo. Y a ver... Que me quiere hacer el lío. ¡Oh! Casi. Vale. Último intento. Le intento encerrar. Toma. Listillo. El mostrenco. Por reírse. Y ahora igual. Me va a embestir, pero va a cambiar la embestida. Yo creo dentro de poco. Vale. Hemos pasado de fase. Buenísima. Ahora salta distinto. Me persigue. Y se va. Bien. A ver. ¿Qué hace ahora? ¡Oh! Eso es distinto. Eso es distinto. Tengo que esquivarlo. ¡Oh! Congela las plataformas. ¡No! ¡Di, di, tío! Buen ataque. Se ha sacado. Buen ataque. Ha acabado con nuestro compañero. ¡Oh! La clave es encerrarle. Es rápido, tío. Es rápido. A la que se ría. Ahí está el truco. A la que se ríe. Ahora no puedo planear. Esquivar esto va a ser más difícil. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Corazón? No me lo quites. Me lo quito. Me lo quito. Estoy bastante en apuros. Y ahora este ataque bestial. Este ataque me parece una locura. Vale. Vale. No es para tanto. No es para tanto. Lo único que congela todo el campo, tío. Entonces moverme es mucho más complicado. ¡No! Venga ya, tío. Y me mata ese bicho. Vale. Primer try del combate final y no ha ido nada mal, ¿eh? No ha ido nada mal. Creo que Diddy me gusta. Diddy me gusta porque puedo planear un poquito cuando hace la carga. Aunque es verdad que si pillase a Dixie, a la que salen todos estos enemigos, podría pillar un montón de corazones amarillos. Entonces, 100% me paso el combate, ¿no? Porque tendría muchísima vida. Pero bueno. Por cierto, voy a dejar toda la animación completa porque antes me di cuenta que sin querer la corté un poquito antes del final. Y a lo mejor hace algo más. O no, porque justo cuando usó el puerno, le di y se quitó. Así que vamos a ver si hace alguna otra cosa. Pero no creo, por si acaso. Está bien. Yo creo que le tengo, ¿eh, chicos? Creo que le tengo, sinceramente. Creo que me lo hago en este try. Hemos llegado hasta... Bueno, realmente hemos completado la primera fase y la mitad de la segunda. Queda toda una tercera fase. A lo mejor se complica mucho, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. Vamos a ir poco a poco. Hay que aguantar a Diddy. Es muy clave aguantar a Diddy. Y empezamos con el cuernecito. Vale. Aquí al hueco. ¡Pum! Y a la que se ría. Ríete, ríete. ¡Ojo! ¡Vale! ¿Le puedo dar otra vez? No. No me deja darle dos veces. Y ahora viene a embestirme. ¡Venga ya! ¡Vale! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha engañado! ¡Me he engañado! ¡Me lo quiere poner difícil, tío! ¡Sigamos! ¡Otra vez esto! ¡Al hueco! ¡Y a ver si se ríe! ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Le he dado dos veces! ¡Sí que se podía! ¡Oh! ¡Eso es muy bueno, ¿eh? ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno, eh! Bien. Pasamos de fase. Y me quita a Didi. ¡Ah, no! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Ha hundido la plataforma! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bestia! ¡Nos lo está poniendo difícil este gran titán! Así que venga. Ya conocemos un poco sus ataques. Así que hay que hacer el combate definitivo. Vamos poco a poco cuidando cada detalle para aguantar los corazones. Primero el ataque del cuerno. Así que nos quedamos aquí. Pompillamos esto. Y a ver si se ríe. ¡Ahora! ¡Doble! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y es súper importante esta fase, tío. La fase de la embestida. Tenemos que golpearle en todas. Y que él no me pegue. ¿Bien? ¿Otra? Toma. Se lleva cuatro golpes ya. ¡Pum! Le estoy machacando. ¡Primera fase fuera! ¡Qué bien lo hemos hecho! Vamos a la siguiente. Empieza con los saltos. Vale. Y se va. Ahora tiene el poderoso ataque de hielo. A ver si puedo intentar no perder ni un solo corazón aquí. Aguanta, cheque. Tenemos que mirar arriba bien por donde va a caer el hielo. Y esquivarlo. Vale. Me gusta. Siguiente ataque. Vuelve con el cuerno. Pues me quedo en el hueco. Y pillamos enemigo. A ver. Ahora es más rápido. ¡Ah! Me lo esquiva. Me queda este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! Le pillé. De nuevo embestida. No falles, chequeo. Toma. Uno. ¡Vuelve, vuelve! Es muy rápido. ¿Vale? ¿Vuelve o salta? Salta directamente. Bien. Y se va. ¿Qué más tienes? Ataque de hielo. Que no me peguen, tío. Si me pego una sola vez más, pierdo a Didi. Y eso no puede pasar. ¿Cómo se ríe? Cuernecito. Bien. Y a ver ahora. Vamos. Le pillé. Doble. No le he pillado el doble. La embestida. ¡Oh! Corazón. Le tengo. Estamos en última fase. Estamos en última fase. ¿Cómo? Si tocas la lava, Insta mueres, tío. Tiene ataque de Insta matarte en la última fase. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Vale. Esquivo hielo. Sí que dura esto. ¿Y ahora qué toca? El cuernecito. Me toca a mí pegarle. Vamos a ver quién boca. Bueno, voy a tener casi hueco para pegarle, ¿no? Lo esquiva. Yo os he dicho. Se ha vuelto muy rápido de repente. Vamos. Toma. En tu cara. Y casi le doy en el aire. Y ahora la embestida. Muy clave darle aquí. Es muy rápido. ¿Una? Más, más, más. No le podía dar. Y ahora viene con los saltos. Vale. Va a hacer lo mismo de antes, ¿no? Perfecto. No me insta mata. ¡Nuevo ataque! ¡Guau! ¡Guau! No he podido darle, tío. No he podido darle. Y ataque de hielo. Nah, es una auténtica locura este jefe. Es una auténtica locura. Vale. No me ha podido matar. Pero el ataque del cuerno... A ver si no salen muy mal los enemigos. Vale. Tengo a este. Le doy. ¡No! Me lo esquiva, tío. Pues tengo una última oportunidad. ¡Toma! ¿La embestida o qué? Es muy rápido, tío. Es muy rápido, pero ya le tenía. Vamos allá. Tengo un buen presentimiento ahora, la verdad. Tengo un muy buen presentimiento. Creo que me lo voy a cargar, tío. Creo que este es el combate definitivo. Así que allá vamos. A ver si puedo sacar un doble hit. Vete, vete, vete para allá. Vale, doble. ¡Oh, qué bonito empezar así! Vale, empezamos con doble hit. Ahora, si le consigo golpear las tres cargas, acabamos con su primera fase de una. Una. Dos. No me lo creería, ¿eh? Y tres. Vale. Acabamos de acabar con su primera fase. Súper rápido. Y ahora se cabrea. Y casi me quita Didi. Vete, vete, vete. Vale. Podremos recuperar el corazón en la siguiente carga, si aguanto. Pero está bien. Vamos a la segunda fase. Dragones de hielo. Ahí está. Vamos saltando a la plataforma que se haya activado, porque no puede disparar dos veces a la misma. Y ahora me toca a mí. Vale. ¡Pum! A ver si saco el doble hit. ¡No! ¡Casi! Vale, que se vaya para allá. Le doy. ¡Oh! Vale, menos mal. Le he dado. Y a ver si puedo sacar corazón en la carga. Si le doy, creo que saco corazón. ¡Vamos! ¿Le saco tres golpes? ¡Uf! Se ha vuelto más rápido. Cuidado. Y se va. Bien. Está a puntito de caer su segunda fase. ¿Ahora qué me hace? Pues dragón de hielo. Igual de concentrados. No hay que perder la concentración ni un segundo, porque si no, estás fuera, amigo. Vale. Venga. Lánzame, enemigos. Te la estás llevando, mostrenco. Pienso acabar contigo. Un doble hit. Creo que acabaría con su fase directamente. Pero sacar doble... No. Se me ha quedado muy mal. Ahora, doble. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bonito! Casi triple. Le ha quedado un golpe de esta fase. ¡Vamos! Ya está. Ahí lo tenemos. Estamos en fase final. Con los cuatro corazones. Pero ya sabéis que ahora tiene insta-kills. Así que no nos confiemos. Vamos a hacer esto así. Rodamos. Mantenemos un poquito el vuelo. Y perfecto. ¿Y ahora qué venía? Se pira. Vale. Ataque de hielo. Cualquier golpe cuenta en esta fase final. ¿Qué tendrá? Cinco golpes, ¿no? En la fase final. Hay que golpearle como sea. Esas cinco veces. Estoy listo. ¿Cuándo me toca pegarte a ti? ¿Ahora qué tiene? Vale. Vale. Me toca. Sacar doble agita aquí sería espectacular. Pero prácticamente imposible. Hay que tener mucha suerte para sacarle el doble agita aquí. Nada. Voy tarde. Tengo que estar cerca de él cuando se lleve la mano a la cabeza. ¡Ojo! ¿Doble? ¡Qué bonito doble! En la fase final. Eso era lo mejor que me podía pasar, ¿eh? Ahora la embestida súper rápida. No le cazo. Le cazo. Otra más. Le saco otra. Le saco otra. Está a un golpe. Está a un golpe, tío. Está a un solo golpe. Aguantamos. Y ahora viene el ataque del dragón de hielo terrestre. Vale. Le tengo pillado. Te tengo, amigo. Qué bonito combate final, la verdad. Vamos. Solo dale una vez. Una vez más. Una vez más. Vamos. ¡Oh! ¡Para tu casa, hombre! Dios. Buenísima. Fuera de nuestra isla. La hemos recuperado. Madre mía, le he lanzado lejos, ¿eh? ¡Ay, qué gran jefazo! Toma, y el cuerno es nuestro. ¡Se acabó! ¡Qué gran juego, tío! Me ha gustado un montón, ¿eh? Muy difícil en algunos niveles, la verdad. Los niveles K han sido todo un reto. Y hemos superado todos los niveles. Además, con todas las letras Kong. Una pasada, tío. Os lo prometí. Que os lo iba a terminar esta vez. Que lo iba a subir el canal. Y aquí lo tenéis, chicos. ¡Hemos recuperado la isla de Donkey Kong! ¡Sí, señor! ¡Ojo los mongos! ¿Qué he pasado? Así que, bueno, chicos. Ahora sí. Después de haber vencido al jefe final. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre. Dejad un buen like al vídeo. Para apoyar Donkey Kong Country Tropical Freeze. Y si no estás suscrito. O suscrita al canal. Suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre. De cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio. Me despido. Y hasta el próximo vídeo.